La entrega de subsidios económicos del programa Ingreso Solidario, creado por el gobierno en medio de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, se extenderá hasta diciembre del año en curso, confirmó el presidente Iván Duque este miércoles. En su habitual programa de transmisión nacional, prevención y acción, el mandatario señaló que los colombianos seguirán recibiendo los giros de este programa correspondientes a 160.000 cada uno, más allá de que en principio solo se había proyectado la entrega de tres subsidios, para que esas familias tengan la tranquilidad de que vamos a llegarles con este apoyo adicional, quiero decirles a esas familias que tanto lo necesitan, que van a tener ese ingreso solidario hasta el mes de diciembre, señaló el presidente. Según datos suministrados por este programa de intervención social en su página web, más de dos millones y medio de familias se han visto beneficiadas con dichas ayudas económicas. Hasta el momento, Ingreso Solidario ha hecho dos giros y de acuerdo a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación DNP, la tercera entrega está por iniciar. Algunos que no estuvieron en los primeros giros recibirán los 480.000 pesos, tres giros completos, aseguró. Por eso yo quiero esta noche hablarles a todos ustedes que Ingreso Solidario es un mensaje de todo un país, un mensaje de resiliencia para atender a las familias que han sido más afectadas. Y hoy quiero dejar muy claro que no los vamos a desamparar, sabemos que estos meses han sido muy difíciles y sabemos que tendremos el reto enorme de poner nuestra economía nuevamente con vigor, por supuesto, por supuesto, de la mano con la protección de la vida y la salud. Por eso quiero hoy anunciar una decisión que he tomado como presidente de la República con el equipo social y el equipo económico. Y es que el programa de Ingreso Solidario lo vamos a extender hasta el mes de diciembre de este año.